De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo En la prueba, en el dolor Hemos estado en la alegría esperanzadora Porque sabemos conscientemente hermanitos Que esa pena, ese dolor, ese sufrimiento va a pasar ¿Por qué? Porque estamos en la resurrección Con el Cristo vivo presente Que Él vence, va a vencer siempre No ayer, sino que hoy y mañana Hermano querido, ahora el problema Como vamos diciendo siempre es el tiempo El tiempo que nosotros quisiéramos Que el dolor, la pena, el sufrimiento Fuera ya ayer Y a lo mejor hay un tiempito más Un tiempito más que el Señor Sí nos va a dar y permitir salir adelante A nosotros, a esos seres queridos Que nosotros estamos orando en intercesión Y si ya estás pensando ¿A quién voy a nombrar? A Santa Mónica con San Agustín Tenemos que tenerlo claro hermanito San Agustín ha dicho Ahí en sus confesiones Gracias Señor porque no me convertiste al tiro Ese bagaje de sufrimiento, de fortalecimiento De purificación que tuve Me ayudaron para ahora en este minuto Yo poder servirte mejor Y a su madre, gracias por no claudicar Un año, dos años, cinco años Veinte, treinta años Entonces, ahí las mamitas Pidamosle a Santa Mónica que nos dé la paciencia Yo digo, Santa Mónica y ayúdame Que ojalá no sean treinta Bueno, pero sabemos que el tiempo del Señor Es mejor que el tuyo y que el mío Y veamos aquí ¿Qué nos va a decir esta palabra? Ayudándonos a convertirnos Cada día un poquito mejor Y en Romanos 15, 13 Mira lo que nos dice el Espíritu Santo Nos ayuda a ver Cómo podemos hacer vida esta palabra Que Dios, de quien procede La esperanza llene de alegría y de paz Su fe Y que el Espíritu Santo con su fuerza Los colme de esperanza Palabra de Dios Hermano, que Dios, de quien procede La esperanza de Él viene No la esperanza del dinero Del poder, de la yoga Del avidente Nada, hermano Viene de Él Y que nos llena de alegría Y de paz Él Esa paz verdadera La paz que no depende de lo que tengo De lo que soy De lo que me dicen O no me dicen Yo hoy Yo tengo mucha paz Pero no es culpa mía Que la pierda Vino el vecino Hoy, mira Hoy, mira lo que pasó Y yo estaba en paz Pero lo que pasó Me la quitó ¿De qué depende tu paz, hermano Hermano querido? ¿De qué depende? Realmente depende De que tenemos al Señor En nuestro corazón Le hemos entregado nuestra vida Para que nos guíe Le hemos entregado nuestra familia Nosotros ponemos Nuestro Ah Pececito Nuestro 1% Y Él pone el 99 Él multiplica Pero Él no puede hacer nada Hermanitos queridos Si no es Con tu consentimiento Con su fuerza Nos colma de esperanza Esa esperanza Que nunca debe fallar Jamás Hermanos queridos Lo único que quiere Satanás Es que yo pierda la esperanza Perderme la alegría Que no, no No puede ser Y sí, hermanos queridos Sí Puede ser Así que con el amor Del Señor Con esa luz maravillosa Que nos ilumina Aquí estamos Señor Para hacer Tu bondad 誰 Que no, no Si no, no 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.